El juez español Baltasar Garzón fue absuelto este lunes por el Tribunal Supremo de Madrid en el juicio que estaba acusado por querer investigar las desapariciones del franquismo. La sentencia fue adoptada con el voto favorable de seis de los magistrados que juzgaron a Garzón y con la oposición de uno. Pese a su absolución en esta causa, Garzón no podrá volver a ejercer como juez ya que el Consejo General del Poder Judicial Español le expulsó de la carrera judicial.